Los campeones más grandes del mundo, los campeones de todos los tiempos, solamente aquí, con Nicoyas, B-Area, te traemos todo el ámbito de boxeo y todos los mejores boxeadores del mundo, todas las historias y todo el acontecer boxístico. Solamente aquí, en el canal de Nicoyas 505. Hoy les traemos una noticia muy interesante para todos los aficionados del boxeo. Hola, hola, para todos los que están siempre conectados en las redes sociales, este es el Nicoyas 505, siempre traiéndoles aquí las noticias estelares, noticias buenas, noticias frescas. Saluditos para todos los que están siempre conectados en sintonía con nosotros. Por favor, acuérdate de suscribirte a nuestro canal. Noticias de última hora. El Pivo Cruz y Lomachenko podrían enfrentarse en una eliminatoria, aseguró Mauricio Zulaiman. El regreso de Basil Lomachenko a la actividad de inmediato lo pone en el mapa de los ligeros. Y tanto el ucraniano como Isaac Pivo Cruz podrían tener un gran perfil de retadores mandatorios por la CMB, e incluso podrían enfrentarse en una eliminatoria. Así lo dejó ver Mauricio Zulaiman, presidente de la CMB, quien manifestó que los ambos futbolistas tienen oportunidad mucho de poder enfrentarse en cualquier momento. Lomachenko tiene grandes oportunidades de ser el próximo retador, dijo Mauricio Zulaiman a los medios. Y le preguntaron, ¿y el Pitbull Cruz? Primero hay que esperar qué ocurre el domingo en Australia, cuando David Hennig, campeón indiscutido de las 135 libras, concede la revancha a George Gambozo Jr. Y ya con ese resultado, con la convención anual de la CMB, se determinará qué ocurre con una de las divisiones con más talento de la actualidad. En la convención se va a ver el tema de las mandatorias, de las eliminatorias y todo lo que procede, dijo, pero el Pitbull Cruz ya muy cerca de una pelea de campeonato mundial. Cuestionó de si los mismos Lomachenko y el Pitbull podrían disputar una eliminatoria. No lo confirmó, pero dijo, es una posibilidad. Si Geni defiende sus títulos, Mauricio Zulaiman no quiso anticipar sobre qué pasaría con su próxima defensa, y aseveró que todo se vería en México City. Si analiza a cada división, se ve qué compromiso hay, añadió, Geni y Gambozo no fue mandatoria. Habría que ver cuándo fue la última mandatoria de esta división, y de ahí veremos qué pasa. Loma y Pitbull podrían enfrentarse en una eliminatoria, y Gambozo es obligado ante Geni. De la pelea de remancha, consideró que es el australiano el que saldrá presionado, luego de lo ocurrido en la primera pelea. Gambozo tiene la presión, aseguró. Geni lo exhibió, lo dominó, le dio una lección de boxeo en su propia casa. Así, para la pelea donde el estadounidense expondrá sus cuatro títulos, el australiano no tiene margen de error, tiene que presionar, tiene que dar todo en el ring, para poder contrarrestar la última pelea que tuvieron contra el David Geni. Si te gustó este video, dale like a la cajita, déjanos tu comentario, y suscríbete a nuestro canal. Canal de Nicoyas en Bay Area 505 Gracias. 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 Gracias.